Tu cacique, Raúl Tumor 8 Esta noche voy a besarte Ya no aguanto más, desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote no resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mil maneras No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mis camas esperan por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besaras Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche ¡Woo! ¡Pah! ¡Pah! ¡Woo! Tumor 8 en la casa ¡Woo! ¡Pah! 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 ¡Woo! ¡Sí, mami! ¡Woo! Románticamente 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 Tumor 8 en la casa ¡Tumor 8 en la casa! ¡Oye! ¡Live! ¡Live! Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No desperdiciaré Ni un segundo de amarte ¡Oye, mami! Ya mi cama Es fuera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas ¡Ay! Quiero desnudarte Enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Más ¡U, u, 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 pa! ¡Uh! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mami! ¡Candela! Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche